Y esta siembra fue a la vez una despedida a Gloria Patricia López Espinosa, una funcionaria que deja la CBC tras 28 años de trabajo por el medio ambiente y por la comunidad. Esta ingeniera agrónoma envió un mensaje a los nuevos funcionarios de la corporación. Decir adiós no es fácil, y más cuando se trabaja en una empresa donde encuentras a tu segunda familia. Hoy, Gloria Patricia López Espinosa se despide de la CBC, luego de trabajar y aprender por 28 años en esta corporación. Esta ingeniera agrónoma ocupó varios cargos en la entidad de los que destaca la Dirección Territorial en la Regional Centro Sur y la Coordinación de la Cuenca Calima. Entré a través de un concurso que fue bastante largo, comenzó en agosto de 1992 y por fin fue nombrada en febrero de 1993. Fue un concurso como les dije largo, fueron puros hombres, todos ingenieros forestales, yo era la única ingeniera agrónoma mujer, gracias a Dios quedé en la corporación. En sus últimos días de trabajo, los compañeros de la Cuenca Calima, perteneciente a la Regional Pacífico Oeste, realizaron una siembra de árboles para despedirla en lo que más le gusta hacer, el trabajo en campo y el contacto con la comunidad. Pero recordar esa interacción con las comunidades la puso sentimental. Recuerdo mucho a Buenaventura, tuve una experiencia muy grande, fueron unos compañeros muy especiales, aprendí mucho de la costa, aprendí mucho de las comunidades, del trabajo que hacen las comunidades negras en sus territorios. La verdad fue una experiencia muy linda. Recorrer casi todo el valle y aprender otras experiencias ha sido lo mejor que ha pasado en los últimos 28 años en la vida de Gloria Patricia. Por eso ella le da un consejo a las nuevas personas que laboran en la CBC y le da un agradecimiento a toda la familia CBCina. Y agradezco mucho a los compañeros, a los jefes que tuve, que fueron mi mano, mi mano derecha, en conseguir pues todo esto que ya estoy consiguiendo, gracias a Dios ya mi jubilación. Con su profesionalismo, dedicación, compañerismo y quien lo creyera, el nerviosismo que le genera una cámara de televisión, se despide Gloria Patricia de la CBC. Gracias por todo el aporte en estos 28 años de trabajo en La Mejor Corporación.